Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google en la descripción de este vídeo Y si chicos, llegan los TOTI, la época más especial del año en FIFA Tenemos rebajas increíbles en BuyFIFACoins Así que nada, poned el código del equipo para un 5% de descuento Y a disfrutar de las monedas ¡Oh! ¡Tos chequen un novio de FIFA 23! Sigo entiendo en pantalla, estamos aquí Porque vengo a traeros cómo conseguir un megasobre único Totalmente gratis para los TOTI Y a su vez, un nuevo comodín de futuras estrellas El sexto comodín de futuras estrellas gratuito Y el séptimo en total Contando el que hay en la tienda Que ya sabéis que hay uno de pago Pero evidentemente no vamos a contar ese comodín de pago Porque, pues bueno, la mayoría de gente supongo que no lo vais a hacer Porque no tiene mucho sentido pagar 80.000 monedas por un comodín Así que bueno, antes de empezar Si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre Te va a tocar un TOTI Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada Ningún TOTI este año Solo quedan dos días de evento Así que yo que tú me suscribiría para aprovechar el máximo Y que me tocara un TOTI Deciros también que en la descripción de este vídeo Tenéis todas mis redes sociales Seguidme sobre todo por TikTok Y por aquí por YouTube Que es donde más activo estoy últimamente Así que nada Dicho esto, vamos ya con el nuevo megasobre único Y también, por supuesto, con el nuevo comodín de futuras estrellas ¿Vale? Si todavía tenéis medias en el club O monedas por gastar Es el momento de que cicléis a muerte mejoras Porque es la última oportunidad de verdad para conseguir un TOTI ¿Vale? Así que bueno, si entramos a objetivos En la sección de objetivos No encontraréis nada Pero en la sección de hitos Tenemos dos nuevos grupos de objetivos Bestias de plata Y estrellas de plata ¿Vale? Están relacionados realmente ¿Vale? Primero hay que hacer estrellas de plata Así que bueno Compite en el amistoso Fute en directo Sala de plata Y gana recompensas intransferibles Pues bueno Gana tres partidos A ver Os digo Si hacemos los tres objetivos Nos van a dar Al final A este marín Y a Maharashi ¿Vale? Jugador De Bueno En realidad son dos fichas de futuras estrellas Lo que nos dan Son dos fichas lo que nos están dando Pero bueno Si conseguimos a Lo dicho Si conseguimos Hacer los tres Nos van a dar a este marín If ¿Vale? Que es un MC If Y nos van a dar a Maharashi Ficha de futuras estrellas Entonces en este vídeo Vamos a llegar hasta la séptima ficha De futuras estrellas gratis Y hasta la octava ficha De pago ¿Vale? Así que En total vamos a conseguir siete Como las de hoy Así que bueno El primer objetivo Sería ganar tres partidos En el amistoso De sala de plata Si le dais al triángulo Desde aquí mismo Llegaréis aquí A la sección de objetivos Y aquí sala de plata Pues simplemente hay que tener Una plantilla Y el banquillo De plata completamente Pueden ser ifs de plata también Pero que no tengan más de 74 de media Y nada Simplemente con eso Pues podéis hacerlo ¿Vale? Así que bueno Tenéis que ganar tres partidos Marcar ocho goles Y dar seis asistencias Si hacéis las tres cosas Os van a dar Lo que ya hemos visto Y si queréis Hacer solo un comodín Pues no sé por qué Pero a lo mejor Queréis solo hacer un comodín Pues solo ganando tres partidos Os dan a Jin Seon Wook Que es otro comodín ¿Vale? Y si hacéis las tres cosas Pues os darán en total Dos comodines Y una vez tenemos el ifs Podemos venirnos aquí A las bestias de plata Que son cuatro objetivos Si completas los cuatro Te dan un migasobre único Como veis aquí abajo Y para hacerlo Solo habría que Marcar diez goles Con un jugador Con valoración Setenta y cuatro Exactamente En Squad Battles Teniendo una plantilla Completa de jugadores De plata ¿Vale? Pues este Marín Concretamente Tiene setenta y cuatro De media Así que os serviría Marcar veinte goles En Squad Battles Con una plantilla Completa de jugadores De plata Eso lo podéis hacer En un solo partido Porque es muy fácil Ganar cinco partidos Con una plantilla Completa de platas Y marcar tres goles Con un jugador de plata En tres partidos distintos Es decir Hacer un hack trick Con algún jugador de plata En tres partidos ¿Vale? Hack trick en un partido Hack trick en otro partido Hack trick en otro partido Y ya estaría ¿Vale? Con esto conseguiríais Cuatro sobres De jugador único Setenta y cinco más Y el megasobre único Y si habéis hecho Lo de antes Pues también tendríais A Marín Yif Y dos comodines De futuras estrellas Así que nada gente Ponedme en los comentarios Si lo vais a hacer o no Ponedme también Si tenéis cualquier duda Dejad vuestro super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós